Hola a todos, como coleccionista que soy de música y fan fatal en general de las bandas que me gustan me gusta mucho investigar las caras B, las rarezas, todas estas cosas que normalmente se desconocen de la banda porque no están en los discos de estudio habituales entonces he decidido, ¿por qué no empezar una nueva serie de vídeos como la de Discos Perfectos? pues esta vez las mejores caras B barra rarezas de un grupo y voy a empezar con Mark Knopfler barra Dave Strays porque creo que es uno de los primeros vídeos de este canal y fue el primer grupo del que yo fui muy fan y que empecé a comprar singles y luego reediciones, incluso piratas, con canciones extrañas entonces digo, pues venga, vamos a ello evidentemente no voy a hablar de sus discos más desconocidos como algunas bandas sonoras por ejemplo, Metroland tiene una canción excepcional es un disco que tampoco se compró demasiado no, voy a ir a las caras B y a canciones que ni siquiera se han editado pero antes, ¿ya viene el intermedio? sí, voy a hablar de colaboraciones que Mark Knopfler tiene un montón pero de colaboraciones que suenan a Dire Straits o suenan más bien a Mark Knopfler y que a un fan realmente le puede gustar mucho nada, voy a hablar de sus discos con Chet Atkins porque son versiones, hay una canción de Mark Knopfler que tampoco me gusta mucho así que es un disco que se vendió mucho como un disco de Mark Knopfler no, estos son colaboraciones de canciones que no están compuestas por él pero que dices tú, hostia, esto está muy bien y voy a empezar por... Madonna es dota de su hermano David cuando se separa David del grupo bueno, se pelean bastante durante la grabación de Making Movies pues David Knopfler firma un contrato para hacer unos discos y, hombre, ya que no es el hermano, o sea, te puedes pegar pero no tanto y en una de las canciones del disco release que no es tan bueno como el debut en solitario de John Isley del que hablé en el vídeo sobre Love Over Gold sí que es aceptable y en la canción Madonna's Daughter la guitarra de Mark Knopfler hace que suene como un tema que podría haberse ido grabado por Dire Straits de hecho la voz de David Knopfler es como una versión aguardentosa de la propia voz de Mark es una cosa muy extraña es una canción de Dire Straits pero cantada así o sea, vale Knopfler participó en los dos discos en solitario de Phil Linot el líder de Team Lizzy con dos canciones, una en cada uno y en el segundo, Ode to Liberty es un tema que tardé en descubrir pero cuando descubrí dije oh, Dios mío, es como escuchar una cara B de la época de Mark Knopfler solo que cantada por Phil Linot qué pasa con este tema es como una especie de poema de verso libre o sea, ya saben, no rima la métrica extraña con una letra un poquito regulera en el que Linot habla un poquito sobre política pero no muy claramente pero lo que hace la canción mientras él está básicamente recitando es que le parece ser que le dijo a Mark Knopfler al amar, a lo tuyo y lo suyo es pues parece una canción sacada de Love Over Gold This is a protest There must be a conclusion This is no Shakespeare's speech This is a statement You got one You cannot practice what he reaches Noffler colaboró en dos ocasiones con George Martin el mítico Quinto Beatle el productor de los Beatles compositor de bandas sonoras como Live and Let Die o la propia Yellow Submarine que él, hombre, como compositor se conoce mucho su Theme One que luego tuvo una versión de Van Der Graaf Generator que está de puta madre pero claro, tiene muy poco y hay un tema que luego apareció en un disco suyo recopilatorio que se llama en el disco se llamaba Friends and... no me acuerdo tenía otro título pero él hizo la música más o menos incidental para una especie de audiolibro sobre la obra de Dylan Thomas Under Milk Wood o El Bosque Lácteo que se escribió por Gales en un sitio muy bonito Larn creo que se llamaba bueno, da igual hizo la intro que es adaptar este tema que él tenía compuesto y Knopfler le pone la guitarra acústica y suena mucho a banda sonora de Mark Knopfler El Bosque Lácteo en otro momento él colaboró también con Martin y Paddy Moloney en un episodio de una cosa de Muñecajos producida por Jim Henson que también se escucha mucho por ahí no está editado oficialmente no sé hasta qué punto Knopfler contribuye tampoco se nota tanto y es un tema que a mí me gusta mucho pero el que es como ¡eh! esto parece una banda sonora rechazada de Mark Knopfler pues es este tema el opening theme de Under Milk Wood que es eso es un audiolibro básicamente con alguna canción en medio me acuerdo si de Bonnie Tyler también o algo por el estilo y finalmente una que canta Mark Knopfler en el disco The Long Black Veil de The Chieftains de Lily of the West claro como la canta él entera pues tiene un algo a las composiciones más celtas de Knopfler en solitario sobre todo cuando hizo el disco Golden Heart y además es un disco de los chistes o sea que es bueno a mí es un tema tradicional irlandés que me gusta bastante y ese disco en general para adentrarse en la música tradicional es muy bueno de hecho vendió bastante porque son colaboraciones por ejemplo de Rocky Road to Dublin la cantan un poco fuera de tono una cosa muy rara los Rolling Stones Shined O'Connor canta la canción que le da título al disco Tom Jones está por ahí también un disco cojonudo pero ahora se acabó el intermedio venga ya vamos intermedio al principio del vídeo vamos ya a las canciones comenzamos con la selección la selección personal estas son las que más me gustan a mí no necesariamente la que os va a gustar a vosotros tampoco son grandísimas canciones a veces si hay una que tú dices pero esto ¿por qué no se graba en el disco? pero otras veces son simplemente cosas simpáticas que está bien reseñar para quien no conoce demasiado el grupo más allá de los discos o el grupo o en este caso Mark Knopfler más allá de sus discos de estudio entonces empezamos en orden cronológico con What's the matter with your baby que es una canción de la primera etapa que no fue editada oficialmente hasta un directo de la BBC y que es una canción la única coescrita entre Mark Knopfler y su hermano David ¿por qué nunca se editó? pues porque se parece mucho a Lady Writer probablemente la parte que aportó más Knopfler a la canción él la cogió para el primer single de Comuniqué y claro la canción se quedó un poquito como repetitiva que a mí me hace gracia porque luego hay grupos que tiene 55 canciones iguales y esta pues bueno tampoco es tan igual pero sí es un poquito similar pero es una canción rápida agresiva fue una que yo descubrí antes del disco de la BBC en un pirata de Rotterdam no sé cuánto que bueno yo era la época de eso aquí hay una canción rara pues me compro el pirata ahora pues bueno para eso está YouTube siguiendo un orden cronológico Comfort que es de la banda sonora de Comfort and Joy que esa banda sonora solo se ha editado en Maxi porque realmente solo escribió tres temas y uno encima viene a ser Private Investigations y luego se editó en CD Single pero además como cara B del recopilatorio Screen Playing de sus bandas sonoras que digo yo que un disco que solo estaba en vinilo y hace un recopilatorio de las bandas sonoras que eran nada más que cuatro puñetas haber metido los dos temas no digo los tres pero los dos temas de Comfort and Joy la película es regular es David Pugnan el mismo director de Local Hero son dos temas muy distintos uno más animado este es el más triste un rollo jazz instrumental pero que cuando yo lo descubrí dije wow esto está muy bien siguiendo con las bandas sonoras Two Brothers and a Stranger es de la banda sonora El color del dinero que lo que tiene son generalmente versiones como hace Scorsese hace mucho el Needle Drop que cuando hice el vídeo de los mejores Needle Drop de la historia del cine pues el uso del piano Exit de Leila quedó como el mejor o al menos en mi opinión en uno de los nuestros pero aquí por algún motivo Knopfler o compone para la escena que lo parece o le da un instrumental que tenía por ahí probablemente compusiera para la escena es la escena en la que hacen un timo Paul Newman y Tom Cruise en el que se hacen que no se conocen y bueno y Tom Cruise se viene arriba es un poco una escena bastante chula muy bien rodada muy interesante lo que sea y es un tema que cuando yo lo descubrí dije joder me gustaría hasta que tuviera letra esta canción pero también cuando yo me compro esta banda sonora solo solo porque había un tema de Mark Knopfler claro yo estaba muy flipado con Dive Strait cualquier cara B rara me interesaba menos la de Badge's Poster Sticker and T-shirt que es la cara B de Private Investigation me compré un 10 pulgadas y dije mi dinero claro yo estaba muy pobre en aquella época y dije wow esto es muy malo no todas las caras B de Mark Knopfler son buenas paso ya a la última etapa de Dive Strait tampoco tiene tantas caras B Dive Strait hay un single que es el Extend Dance Play pero claro tiene Twisting by the Pool y un par de canciones también muy alegres hablé de ellas en el vídeo también de Love Over Gold pero tampoco ninguna me flipa especialmente y Twisting by the Pool es muy famosa entonces pasamos a algo un poquito más extraño que es su colaboración con otros músicos sobre todo gente que le gustaba el country bueno Guy Fletcher que es su colaborador desde entonces hasta ahora y un par de músicos del que era fan se llamaba los Nothing Hillbillies el disco vendió bastante pero también era como lo de Chet Atkins un disco de versiones como no se llama Mark Knopfler and the Nothing Hillbillies sino de Nothing Hillbillies a lo mejor a alguien se le ha pasado y hay un tema de Knopfler que es Your Own Seed Wave que la verdad que se promocionó bastante para ser un disco de versiones country y a mí la verdad que pues sí en la época una vez más como he dicho con el anterior me flipó bastante no sé si hoy en día me gustaría tanto porque no soy tanto de la música americana pero a mí a mí me hace Llegó la última canción acreditada de hecho la última canción de toda su carrera que es I Think I Love You Too Much que la tocaron en el concierto mítico ese de Network y solo está editado en ese disco en directo y no hay que yo conozco una edición en estudio creo o sea no me suena fue lo último que tocaron él yo no sé si estaba Guy Fletcher creo que sí pero bueno él y John Ilse y juntos y una vez más es un blues un poco como lo que había hecho en On Every Street pero bastante más pulido que cosas como La Cara Bebe Millionary Blues y cosas así sería una canción buena bastante buena de Chris Ria para su primer disco en solitario Golden Heart parece que es como una liberación y el tipo podría casi haber hecho un disco doble de la época si hubiera sido en vinilo hubiera sido dos discos de 45 minutos porque hay un porrón de Cara Fe y de bastante calidad entonces entre ellas una bueno quizás mi favorita es My Claim to Fame este tema que además ha aparecido en la banda sonora de algún documental o algo es como un country rock pero lo que más me gusta es la letra take a take a till the sea well punch out my name and the sail the sea free as the breeze that's my claim to fame that's my claim to fame boy that's my claim to fame the sail the sea free as the breeze and that's my claim to fame porque va de un tema muy interesante es un trabajador de astillero que se compara con un con un famoso músico que podría ser el propio Mark Knopfler él dice yo no pude dedicarme a esa música yo no pude ser millonario nunca pude tener pasta porque ya de joven me tuve que poner a currar en astillero entonces todo el mundo recordará al gran músico pero nadie me recordará a mí que he hecho barco y he hecho cosas muy chulas pero mi vida qué sentido tiene entonces me parece muy interesante muy bonito es como melancólica y feliz a la vez la canción el single o CD single de Cannibals que es una canción de Golden Heart que tampoco me hace mucha gracia tiene dos temas que me gustan más curiosamente porque Cannibals es una especie de Walk of Life 2 que es una cosa que aparecerá más adelante en la lista pero las dos caras B Tall Order Baby y What I Have I Got To Do What I Have I Got To Do tiene una percusión muy interesante pero yo elijo Tall Order Baby que se parece mucho precisamente a esos temas a esos tres temas movidos de baile del Extend Dance Play Twisting by the Pool If I Had You y Two Young Lovers pero me gustan más que cualquiera de esos tres a lo mejor que Twisting by the Pool porque es que esa canción la verdad que se escuchó demasiado y acabé un poquito cansado con esa canción las canciones movidas me suelen cansar más con el tiempo pero esta sin embargo siempre me ha parecido muy cachonda muy simpática cortita una simple canción de oye quiero quiero descansar y esta señora quiere ñoco ñoco es que me parece tan graciosa la letra es una tontería dentro de las demos de Golden Heart que luego se editaron en CD en plan pirata y tal hay cosas muy curiosas hay un tema que luego apareció más adelante de otra manera la misma letra pero cambiada de la música y hay una serie de instrumentales de bocetos de temas instrumentales de la misma melodía y este que abre parece como decía antes con Ander Millwood parece un tema cojonudo para una banda sonora de Mark Knopfler no habría estado mal como obertura del disco si no fuera porque la obertura de la propia Darling Pretty que es la que inicia Golden Heart con la gaita y tal está muy bien eso te mete muy bien en el disco con el estallido de la guitarra eléctrica este disco es bastante bueno y es el mejor de No Flaring Solitario pero esto es una corta demo que a mí me gusta muchísimo y ha estado en mi móvil desde que la descubrí o sea es muy bonito o sea molaría que la desarrollara para una banda sonora Pilateer sí que hizo eso de he producido un montón y voy a hacer un disco doble un disco doble un demasiado relleno ningún tema que a mí me guste especialmente pero curiosamente no he editado en físico no es la versión extendida que había una versión de pravetir con más canciones no es un bonus track de descargar si lo compraba en iTunes o yo que sé qué cojones que se llama Your Perfect Song es una canción muy bonita romántica muy simple que tiene de fondo un poquito el acordeón de Phil Cunningham que entiendo que es de Phil Cunningham porque claro como no se editó en disco no tengo créditos de esa canción pero como tocaba en pravetir pues digo supongo que será esa quien es Phil Cunningham podéis ver mi vídeo sobre Silly Wizard que os explico porque es uno de mis músicos favoritos no solo de música certa sino en general entonces pues sí es una canción muy mona y esta sí que la conoce muy poca gente hasta que hace poco salió el recopilatorio de extras caras B y cosas expandidas o sea de ediciones expandidas pues la puso ahí de los discos de la segunda etapa suya en solitario porque hay dos cajas al respecto con sus temas extras los dos últimos de esta lista son cosas muy graciosas son temas que considero que son los mejores del disco y no son propiamente del disco el primero es Terminal of Tribute 2 que es la única canción de Tracker creo que es que suena realmente a Mark Knopfler y no a un folk country folk rock que es lo que lleva haciendo mucho tiempo un poco como lo que hace David Knopfler antes que él que lo decía en el vídeo sobre de peor a mejor ordinaria stretch este tema si tiene la guitarra de Mark Knopfler en primer término si se viene para arriba que es una cosa que me gusta mucho de las mejores canciones de Knopfler y es muy curioso es muy curioso porque la letra va sobre grupos tributos y viene a decir que es algo un poco triste haciendo a sí mismo un tributo a Dire Straits la canción homenajea como suena Dire Straits en un disco que no suena a Dire Straits y un poco que no su mirada no es buena sobre esos grupos es un poco condescendiente pero suena bien el último tema que es el que me ha hecho hacer este vídeo es del último disco el último disco que no está mal tranquilo como todos los que hace últimamente pero el disco probablemente de los que más me han gustado desde Get Lucky no eso es lo de Dark Punk como se llama pero la gracia es que ha sacado una edición en CD con 4 o 5 temas extras una edición en vinilo con 4 o 5 temas extras distintos o sea que te tienes que comprar las dos para tener el disco completo tela pero cuando yo ya pensaba que eso era todo en el Record Store Day de este año anuncian un EP de 4 temas y además conceptual que eso me puede y claro tuve que ir corriendo a comprármelo porque encima tenía yo que sé solo no sé cuántas muy pocas unidades mil unidades a nivel mundial o cosas así muy poquito lo tengo por ahí y la gracia de todo esto que me avisó un amigo mío es que el mejor tema de todo de los discos el disco más CD más los extras del disco más los extras del CD más el EP está en el EP está en el EP que hasta le han hecho un videoclip más o menos que se llama Old Commerce We were here back then since we back when we belong on the summer We were here back then and we're back again Taking on all comers All comers No, a ver recuerda más a Golden Heart no en vano porque utiliza también instrumentos de música celta de que va la canción y el EP entero va de ferias de pueblo un poco en el que había gente que luchaba y se subía a la peña a luchar a ver cuánto asalto aguantaba con un boxeador y va pues de este tipo de personajes ya sabéis que Mark Knopfler es un tío que en las letras lo que hace es observar la vida de otro no suele hablar tanto de él como de gente que ve entonces se inspira de conversaciones como pasó con Money for Nothing y esto se inspira en su infancia y ir a estas ferias ferias de las que habla por ejemplo también en Tunnel of Love y es para mí es pues una de las mejores canciones suyas de los últimos 10-15 años y no está en el CD habitual y tú qué está pasando aquí qué está pasando y tú riaga y ya está este es un vídeo más corto de lo habitual porque es que venimos del vídeo de Steve Hackett que ha sido épico y espero que os hayáis interesado podéis proponer de grupos que ya he hablado generalmente porque claro tienen que ser grupos de los que yo sea muy muy fan para haber seguido todas las caras B pero bueno que hay grupos de los que no he hablado de los que también coleccionan las caras B como The Divine Comedy que creo que quizá entre ese y un pinguino en mi ascensor probablemente sea el siguiente vídeo suscribiros al canal gustar esas cosas lo normal yo qué sé compartir las mierdas lo que dice todo el mundo y yo lo digo al final porque tampoco tengo promoción ni nada o sea que si no estaría diciendo ExpressVPN no, no, no así que más no flex bueno echadle un vistazo al último disco pero que no está mal y mirad la raveza y mirad la raveza un vistazo así que más con tu que más lo que te y mirad la raveza el que te que más que más y